¿Cómo reactivar nuestras economías cómo transformar nuestras industrias y cómo aprovechar las oportunidades que esta crisis nos ofrece? Inserto en el marco de este foro, llegamos a este panel en donde tengo el honor de estar sentado en la mesa de discusión al lado de cuatro expertos de distintos rubros y buscaremos enfocar nuestro análisis y diálogo en una pregunta esencial. ¿Cuáles son las tendencias, los retos y las oportunidades que el 2021 podría traer a la industria logística y a la de infraestructura? Cabe recordar que en materia de logística e infraestructura nos encontramos en un momento en el que se conoce, reconoce la necesidad de transformación y descentralización, por ello protagonizan la escena algunos proyectos en el norte y en el sur del país. En el sureste mexicano, por ejemplo, se enfocan los reflectores considerando que obras de infraestructura como Tren Maya o refinería Dos Bocas son los proyectos insignia del actual sexenio y del Plan Nacional de Desarrollo, además. Asimismo, se han desempolvado también un proyecto que desde hace más de un siglo se tenía en el tintero, incluso trató de competir contra el Canal de Panamá, pero no consiguió la victoria, que es el famoso corredor transísmico. Además de que además de buscar soluciones logísticas en la zona y de abastecimiento energético más eficiente, también proyecta un derrame hacia el desarrollo inmobiliario y a la mejora en la infraestructura y calidad de vida en una de las regiones con mayor pobreza del país. No es mentira que en temas de inversión y desarrollo inmobiliario, por lo menos Yucatán se encuentra dentro de las zonas que mayor inversión está captando en esta materia. Existe una tendencia un tanto descentralizadora que está permitiendo el teletrabajo, entre otros factores, que esto suceda. En ese tenor, me permitiré dirigir la primera pregunta a Carlos Godínez. Carlos, ¿qué crees que se necesita para detonar nuevamente la inversión inmobiliaria en México? Sí, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación también a México Business. Bueno, pues mira, yo creo que primero que nada, como cualquier inversionista, lo que buscamos es certidumbre. Yo creo que el Estado de Derecho y justamente este marco jurídico para realmente estas inversiones que son tan necesarias en el país para la generación de empleos y la recuperación económica, pues tienen que estar realmente dentro de un marco de legalidad y que eso que está establecido justamente se respete por todos los actores. Entonces creo que uno, eso es algo bien importante que como país, en el sector de Real Estate o cualquier otro, el tema de certidumbre, ¿no? De esas inversiones y del futuro de las mismas es súper importante, ¿no? Por otro lado, pues bueno, mira, la verdad es que yo en el tema logístico lo que vemos es una recuperación muy importante. Había muchos dudas, ¿no? Sobre de qué tipo de recuperación, si va a ser una U muy prolongada o un hockey stick o una UB. Y la verdad es que, digo, yo en las últimas semanas, después de afortunadamente recibir la segunda vacuna, he estado viajando pues para varias partes del país, he impresionado de la cantidad de inversiones y de nuevos edificios y de desarrollos que se han hecho en el norte del país, específicamente en Monterrey, actualmente estoy en Guadalajara y por donde pasas hay inversiones. O sea, realmente la gente creo que no se detuvo el año pasado y eso creo que es una muy buena señal, ¿no? Obviamente sí hay espacios todavía disponibles, pero yo creo que esta recuperación que, mira, o sea, yo he hablado con gente del sector electrónico, eléctrico, automotriz, home appliance, consumo, ni se diga, y todos están reportando una recuperación bien importante. Entonces creo que los espacios que hoy están ahí disponibles se van a ocupar, ¿no? La otra, el tema del e-business, creo que también ha generado una dinámica muy interesante y digo, Estados Unidos y Europa, etcétera, nos van un poquito paso adelante, pero allá la tendencia es de que, pues ahora son estos pequeños depots, ¿no? Que utilizan las empresas de e-business para acercarse mucho más, para hacer entrega más puntual, más rápida hacia sus clientes. Entonces creo que también esa es una tendencia que pequeñas bodegas, espacios, sobre todo en el Ciudad de México, ¿no? Vallejo, etcétera, que de pronto a lo mejor ya está un poco en desuso para grandes plantas, etcétera, y creo que también están volteando hacia ese tema. En el caso específico de nosotros, que tenemos una operación muy importante en frontera, Laredo y Nuevo Laredo, la verdad es que te puedo decir que no nos damos abasto. O sea, es una situación, no de ahorita, ya de varios años, obviamente ahorita el tema del movimiento cross-fronterizo, sobre todo ligado para el gran consumo de Estados Unidos, nos hace falta de espacio. O sea, la verdad es que en Laredo nos falta espacio, en Nuevo Laredo también, para todo este producto y mercancías que están fluyendo, y la verdad es que ante la falta también de transporte, pues se necesita espacio para almacén de mercancías, y no hay. Entonces, a lo que voy con esto es, creo que lo que viene es lo mejor en cuanto a recuperación. Digo, nos ha tocado pasar por diferentes situaciones de crisis en los últimos años, pero esta en particular, sí estoy viendo una recuperación muy rápida, afortunadamente, y pues bueno, afortunados también de que estamos pegados a Estados Unidos, que le estoy metiendo con todo, y ya una vez allá vacunados, estos amigos le están metiendo con todo. Entonces, creo que desde mi punto de vista, la perspectiva es muy positiva. Muchas gracias. Carlos, coincido contigo, y con el tema de que a pesar de haber una desaceleración, no se ha detenido la demanda, ¿no? Se calcula que hay 800 mil matrimonios al año que demandan hogares, ¿no? Y la verdad es que hay un déficit de vivienda, ¿no? Y todo el tema que señalas, el tema también de parques industriales, etcétera, totalmente de acuerdo. Voy a, me gustaría también ceder la palabra ahora a Jorge, Jorge Monsalvo. Jorge, ¿cuál es tu perspectiva sobre este tema? Y claro, mira, nosotros lo que hemos identificado, pues a raíz conectado con todo este tema de la pandemia, han sido varios fenómenos, pero déjame enfocar en un par de ellos. Con todo este tema de ajuste, de demanda, de consumo, con toda esta incertidumbre que surgió alrededor del segundo trimestre del año pasado, donde, pues, se hicieron los lockdowns más importantes, se creó un fenómeno donde las empresas, pues, se vieron conservadoras y dejaron de ordenar, dejaron de pedir mercancía a sus proveedores en Asia, en Europa, ¿no? Dejó de llegar esa carga y en el momento que la economía se empieza a reactivar, en el momento que empieza a haber consumo, se da un fenómeno en el que la gente, pues, deja de gastar en servicios, deja de salir a restaurantes, deja de tomar vacaciones, deja de gastar en hoteles y demás, y siguen gastando, entonces, en consumo. Y todos estos bienes, pues, se transportan. Todo esto generó una ola impresionante de reactivación, como dice Carlos, de necesidad de transporte, y acabó generando, pues, una dinámica en ciertas industrias para acelerar la cadena de suministro, por ejemplo, todo lo que es el material médico, farmacéutico, hospitalario, para atender la pandemia, todo eso generó una cadena de suministro extremadamente veloz, ágil, rapidísima. Pero, por otro lado, tienes sectores, como, por ejemplo, lo fue en su momento, ¿no? El automotriz, el de consumo, retailers de lifestyle, por ejemplo, que a lo mejor no fueron bienes de consumo básico, que necesitaron alentar su cadena de suministro. Y, y una manera, un componente que ellos, del que ellos echaron mano para alentar su cadena de suministro, fue precisamente con infraestructura de real estate. Porque, entonces, el producto que seguían recibiendo, al no poder colocarlo en, pues, para, para consumo, para venta, echaron mano de, de almacenes, y particularmente almacenes cercanos a los puertos, y, y otros clientes con almacenes cercanos, digamos, en el Hinterland, en la parte interna del país, cercanos a sus almacenes o sus, o sus fábricas, ¿no? Yo creo que esto detonó una dinámica interesante, que habrá que entender cómo evoluciona hacia adelante, para determinar cómo, cómo se deben de desviar las inversiones en real estate hacia adelante. Qué tanto se debe desarrollar en los puertos, qué tanto se debe desarrollar dentro del país. Y el otro componente, ya también mencionaba, Carlos, este tema, el e-commerce. Con lo que nos hemos topado nosotros, es que hay clientes que están en esta disyuntiva, o en este análisis, en este, en este periodo de transición, para tomar una decisión de, si invertir en una estrategia de almacenes combinados, digamos, para el mayoreo, y para servir el e-commerce, o bien un set separado de almacenes, con una estrategia de, de manejo de la carga de servicios adicionales, de picking, de staging, de packing, para entonces servir de manera más ágil, a mayor detalle, la compra que hace el usuario ahora en línea. Digamos que esas son los dos, las dos tendencias que, que, que te podría compartir en este momento respecto a real estate. Gracias, Jorge. Coincido, coincido contigo, y creo que ustedes, desde Merce, están en una, desde una, desde un punto estratégico donde pueden observar todas estas tendencias de manera tan clara. Me gustaría ahora cederle la palabra a, a Salvador Rivas. Salvador, ¿tú qué opinas sobre, sobre este punto? Muchas gracias, Héctor. Pues muy interesante. La verdad es que también nosotros como arquitectos y diseñadores, y al pertenecer a una, pues, red global, ¿no?, de oficinas, ha sido muy interesante, desde el primer día, ver el termómetro, ¿no? Tenemos oficinas en Beijing, en Nueva York, en Londres, en Dubái, y México, pues, es la oficina que básicamente atiende a, a México y a Latinoamérica. Entonces, sí hemos visto, básicamente, cómo, cómo se contrajo China en su momento, cómo se ha recuperado de una forma impresionante, ¿no?, en cuanto a volumen y diversidad de proyectos. Y aquí en México, precisamente, también nosotros hemos venido atendiendo proyectos, principalmente en el sector hospitalidad, inclusive deportes, ¿no? Entonces, sí fueron sectores que, de inicio, tuvieron una cierta desaceleración, un gran crecimiento que se tenía. Ya vemos un reporte, un repunte, últimamente. Hay mucho interés de clientes e inversionistas, pues, de ir planeando a futuro. Ciertamente, como comentaba Carlos al inicio, el tema de incertidumbre, en varios aspectos, ¿no?, es algo que, que sí ha, pues, hasta cierto punto determinado el tiempo y la magnitud de decisiones. Pero sí es, es muy importante para nuestros clientes y para el mercado en general empezar ya a tomar esas iniciativas, ¿no? No esperar a que las cosas se den, sino ser muy propositivos. La industria de la construcción por varios años ya ha tenido retos importantes en cuanto a eficiencia, en cuanto a dar a los clientes la calidad, el tiempo y el costo que, que buscan. Entonces, parte de la reactivación en el sector inmobiliario viene mucho cómo podemos innovar, cómo podemos adaptarnos ágil y rápidamente a estos cambios que serán constantes y siempre se presentan. La pandemia vino a ser algo muy disruptivo en muchos sentidos, pero vemos de manera positiva que, de forma colaborativa, de forma positiva y apoyados mucho en tecnología y en una capacidad de adaptación de autoridades, organizaciones y la misma industria, pues, podremos generar cambios importantes e interesantes en el corto plazo. Muchas gracias, Salvador. Sí, también, también creo que la, la pandemia mostró tendencias muy claras en este tipo de comportamiento de consumo on demand, ¿no? Tipo co-works, co-lips y también aceleró este proceso de descentralización que hablamos al inicio, en donde ahora el trabajo en casa está generando que algunas personas consideren destinos que antes no eran destinos de vida, sino eran destinos turísticos para empezar a hacer inversiones de vida, ¿no? Y tener, ¿no? Y tener, tener sus casas en destinos de playa, etcétera. Entonces, hay un tema muy interesante que está sucediendo con, con este tipo de, de, de comportamiento en, en los consumidores. Me gustaría pasar a una pregunta que está muy relacionada a esta y, y que, con lo que hemos discutido hasta, 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 hasta el momento. Al inicio hablaba de algunos proyectos que se estaban, que, que estaban, que, que se están proyectando en el sureste mexicano. Entonces, en ese sentido, la pregunta para Carlos sería, ¿tú crees, Carlos, entonces, que el sureste mexicano podría verdaderamente liderar el camino hacia la recuperación económica en el país? Ojalá, ojalá, en verdad, así lo deseo, porque yo creo que ha sido la tarea pendiente, no de este gobierno, sino de toda la historia, ¿no? De México. Digo, mucho se ha escrito al respecto, ¿no? De estos dos Méxicos, ¿no? El México de Puebla, Ciudad de México, para arriba, y el, y el otro México. Ojalá, ojalá que sí, y que estos proyectos, justamente, de infraestructura, del Plan Nacional de Desarrollo, sí, realmente, se llevan a cabo. Está también el aeropuerto pendiente, ¿no? Que es otro gran tema. Y ojalá que sí, yo creo que también, malamente, este tema del tren, pues, bueno, nos cayó, justamente, también, este tema de la pandemia, en donde los flujos de turistas, pues, bajaron de manera impresionante. Pero, pues, bueno, hay un detrás, y, y yo creo que sí debería de generar ese polo de desarrollo que tan, tan necesario es. Hablábamos en la pregunta anterior acerca de infraestructura, y si un punto o una región en el país le falta infraestructura, es justamente el sureste, ¿no? Para poder comunicarlos mejor, para poder llegar más competitivos. Sé que por ahí hay algunos esfuerzos muy interesantes de inversión extranjera, privada, en diferentes industrias, ¿no? Justamente para aprovechar lo que ya está ahí, y, y espero, espero que realmente sí se pueda dar, porque es algo bien importante para el país. No se pueden tener dos tipos de países. Tenemos que ser, eh, eh, homogéneos en ese sentido, ir caminando juntos, ¿no? Este, el país es muy rico y esa región, pues, mucho más, ¿no? En varios sentidos. Entonces, en verdad espero que sí. Y, pues, bueno, este, muy, muy interesado, ¿no? Por cómo se van a desarrollar estos, este par de proyectos en el sureste del país. Muchas gracias, Carlos. Nos gustaría conocer la, la, la opinión de Jorge. Jorge, ¿tú qué opinas al, al, al respecto, Jorge? Gracias, Héctor. Eh, eh, coincido. Yo creo que también es un tema de, que se lo debemos a nuestro propio país. Nos lo debemos a nosotros mismos como mexicanos. Asegurarnos de que haya un crecimiento parejo, eh, de punta a punta a nuestro país. Eh, fíjate que preparando también el, 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 el material para la participación, eh, el día de hoy. Pues, se revisa aquí los, los, los números. Y aproximadamente un 15% de la población de nuestro país reside en esta zona, ¿no? Considerando desde Oaxaca, desde Chiapas, Tabasco, hacia el, hacia la península. Estás hablando de algo así como 17 millones de personas. La verdad es que hay países que ni siquiera tienen este tamaño de población. Y nosotros lo tenemos concentrados en, 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 solamente en esta sección del país. Sin embargo, cuando volteas, eh, a mirar el otro lado de la moneda, pues, te, te, te topas con que solamente un 8 o 9% del PIB nacional se concentra en estos estados, ¿no? Entonces, ciertamente hay mucho potencial, eh, hay una buena densidad, eh, poblacional acá. Pero no queda, eh, el esfuerzo en simplemente desarrollar un plan de infraestructura. Eh, se necesita un, un plan a largo plazo puesto para que genere los, eh, resultados necesarios. En donde se consideren elementos de educación, de infraestructura, de una planta productiva, una planta industrial que genere carga base, eh, que no sea solamente carga de tránsito. Que genere y que atraiga, por supuesto, pues, todo lo que van a ser los servicios complementarios para atender, eh, esta industria, ¿no? Muchísimo esfuerzo de empresarios, eh, de, 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 de nacionales, extranjeros para ir y tomar ventaja de las bondades de la región. Eh, para, eh, impulsar con, eh, con actividad local, eh, pues, eh, todos los recursos que tenemos en, en esta sección. Eh, veo tres puntos, eh, tal vez simplemente para compartirlos, que creo que serían un parte de la receta para que, eh, este tipo de proyecto funcione. Uno de ellos, eh, eh, es precisamente crear carga base, eh, que no sea simplemente un proyecto transitorio, ¿no? O de conectividad, como de repente a lo mejor podría ser en la parte del transísmico, pensando en, en carga contenerizada. Eh, digamos que el perfil que le están dando para hidrocarburos, ahí sí es carga nacional, ¿no? Ahí sí es carga, eh, doméstica. Pero, eh, eh, creo que hay una oportunidad de, de, de generar también en paralelo, y pues no tener una sola apuesta, eh, en una sola industria, ¿no? En un, en un solo comodity. Eh, crear carga base, yo creo que eso es elemental. Eh, nivelar las temporalidades de las cargas. Yo creo que a muchos de aquí, los, de aquí presentes, algo que no nos gusta son, eh, negocios con temporalidad, de temporalidad. Porque se acaban y luego, ¿qué haces con los assets el resto del año, no? Sale caro, ¿no? Mantener un sistema de, un sistema de esas características. Entonces, balancear la carga, eh, durante todo el año. Y crear un sistema que permita también un buen balance entre importación y exportación. Bueno, pues no solamente se trata de sacar carga o de recibir carga, porque entonces la otra pierna se queda desbalanceada y se queda absorbiendo todo el costo completo redondo de los, de, 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 de generar un, eh, pues un, un servicio para este tipo de región. Eh, se dice muy fácil, es, es bastante complicado realmente, pero sería lo ideal, ¿no? Eh, pensar en un desarrollo integral en la, en la, en la zona donde, pues se puedan generar, eh, fuentes de empleo y tomar ventaja, por supuesto, de, de, pues de esa capacidad que se tiene ahí instalada. Muchas gracias, Jorge, eh, es, es muy cierto lo que comentas, si bien conlleva tantos retos también en materia de capacitación laboral en esta zona, porque muchas empresas que se han visto tentadas, eh, por este tipo de, de, de incentivos que ofrece el gobierno para, para la instalación de corredores industriales en esta región, que coincido con ustedes, sería lo mejor que le podría pasar al país, porque no podemos seguir viviendo en un país, en dos países en uno, eh, muchas empresas ven este, esto como el principal reto, ¿no? La, la, la mano de obra capacitada que se necesita, y aquí no se va a poder hacer nada sin, sin la, sin la, sin la, sin la cooperación, eh, y la sinergia con el gobierno. Bueno, eh, por último, eh, me gustaría, este, eh, ceder la palabra, no, no es cierto, no, por último, me gustaría cederle ahora la palabra a Salvador, ¿cuál es tu punto de vista, Salvador? Sí, Héctor, en este caso, digo, sí hay ejemplos, ¿no? Es, es un reto que se ha presentado en países, en el mismo Italia, ¿no? España, Inglaterra, ¿no? Reino Unido como tal. Tienen esta, tenemos este, este reto continuo de cómo integrar regiones que históricamente se han venido desarrollando, eh, de manera diferente y a diferente ritmo, ¿no? Por circunstancias varias. Y en este caso, ciertamente, una de las razones, eh, uno de los aspectos más acertados, es la inversión en infraestructura. O sea, eh, la infraestructura es lo que va precisamente detonar la posibilidad de desarrollo de una, de una región. El tener buenas vías de comunicación, eh, el ferrocarril es algo fundamental en cualquier, eh, país, eh, desarrollado. Y también el aspecto de infraestructura, eh, para aeropuertos, ¿no? O sea, el cómo poder, eh, dar acceso a mercancías, a personas, eh, diferentes tipos de, eh, de insumos. Eh, y aquí también otro aspecto importante que se ha mencionado es el tema de diversificar, ¿no? O sea, tenemos Riviera Maya completamente enfocado en un aspecto de desarrollo turístico. Pero un ejemplo muy interesante y muy valioso de últimos años ha sido Mérida, ¿no? Mérida, Yucatán, que, eh, a raíz también de una integración, pues, de la comunidad empresarial, de, eh, pues, hacer una propuesta, eh, de valor, que inclusive, pues, mucha gente, eh, del centro del país, eh, y empresarios están yendo allá a vivir o a trabajar o a desarrollar ciertos tipos de actividades, ¿no? No lo hace tan dependiente de una sola actividad como lo pudiera ser la turística, que si de pronto tienes algún, una situación como la que estamos viviendo ahora, se puede haber afectado, o un tema medioambiental, ¿no? Eh, y vamos a hablar de esto más adelante, pero el cambio climático es algo que también, eh, pues, eh, tiene un efecto muy importante. Entonces, ¿cómo crear regiones y comunidades que sean relativamente autónomas, no? Que puedan tener esta capacidad de adaptarse rápida y ágilmente también, para que, eh, pues, cualquier cambio, cualquier impacto, no sea de una magnitud tal que, que, pues, bloqueen el desarrollo. Entonces, también lo vemos de una forma muy positiva, muy necesaria, y vamos a ir viendo también cómo diferentes estados y ciudades, pues, van a ir, eh, tomando, digamos, eh, parte de este reactivación y desarrollo del sureste del país. Muchas gracias, Salvador, eh, de acuerdo contigo. Me, me gustaría conocer, por último, sobre este punto, la perspectiva de Héctor, si es tan amable. Muchas gracias, este, Tocayo. Eh, digo, he escuchado con mucha atención los comentarios y los puntos de vista, tanto de Carlos, como de Jorge, como de Salvador. La realidad es que es muy enriquecedor. Gracias por invitarme a estar en este panel a, a México Business. La realidad es que se ha visto la fortaleza del sector privado en México. Digo, como bien dicen hoy, el 90% de la inversión en la industria de la construcción en México es por iniciativa privada. La inversión pública se ha reducido a tan solo un 10%. Eh, esto, pues, se puede ver, como bien mencionaron, ciertas zonas que son como microeconomías, como la zona de, del sureste, donde, donde nosotros seguimos construyendo. Se acaba de inaugurar un hotel de más de 400 llaves en, en, en Petempich, este, de inversionistas mexicanos. Eh, microesferas como Guadalajara, donde se continúa la construcción vertical de una manera acelerada. O zonas como Tijuana, eh, que la frontera ahí va acelerando. Pero siempre estamos hablando de inversión privada. De, 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 de que estamos, eh, los empresarios, desarrolladores y constructores creyendo, siguiendo que, que este, creyendo nuestro país. A pesar de tantas incertidumbres, como ustedes ya bien lo mencionaron, que es lo que ha frenado a muchas otras inversiones, ¿no? Bueno, en el tema de logística, y seguramente comentaremos un poco más tarde, el tema de los aeropuertos, por ejemplo, los grupos aeroportuarios, este, han hecho una, un esfuerzo impresionante. Eh, lo que es GAP, por ejemplo, pudiera platicar el, el proyecto quinquenal que tiene de inversión en infraestructura, pues es realmente agresivo, más de 17 mil millones de pesos. Eh, y, y bueno, desgraciadamente con la cancelación de, de, el aeropuerto de Texcoco, eh, desgraciadamente para esa zona se abren oportunidades para otras, ¿no? Cancún, por ejemplo, pues está recibiendo muchísimos más pasajeros, y Guadalajara se está convirtiendo en un hub logístico, precisamente, de todo lo que es carga, este, de, de material para exportación. Entonces, por eso también, pues están, eh, aprovechando, eh, esas oportunidades para crecer la infraestructura de aeropuertos como el de Guadalajara, el de Tijuana, los Cabos, Cancún, y también, pues, principalmente, eh, a través de la inversión privada, ¿no? Sería importantísimo que la inversión pública, este, siguiera apostando al crecimiento, porque gran parte de la infraestructura, este, ferroviaria, carretera, o de puertos, tiene que ser, este, con, con, con el motor o el impulso de la inversión pública, que la realidad, eh, pues, ha estado omisa en los últimos dos o tres años, ¿no? ¿no? Principalmente, ¿no? Pero, bueno, ahí son las oportunidades, insisto, donde la inversión privada, hoy por hoy, representa el 90% de la producción en la industria de la construcción. Muchas gracias, Héctor. Coincido, y lo que mencionas está muy relacionado con el siguiente punto que vamos a platicar, que tiene que ver con desarrollos ferroviarios, donde la industria privada sigue protagonizando, eh, totalmente, eh, el, 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 este tipo de proyectos, eh, me gustaría, continuando con, con este análisis, irme en un viaje de algunos cuantos miles de kilómetros desde el sureste mexicano hacia el norte del país, ¿no? Eh, yo creo que es preciso aprovechar, eh, la oportunidad, eh, que, que representa el nuevo acuerdo de libre comercio, el T-MEC, procedes en español, como, por ejemplo, el famoso corredor T-MEC, eh, un megaproyecto que busca conectar a los tres países norteamericanos, contemplando un desarrollo portuario, ferroviario, e incluso, la creación de un corredor, eh, logístico, ¿no? Eh, por otro lado, también, eh, la compra, por ejemplo, de parte de la ferroviaria canadiense, eh, Canadian National, eh, de la estadounidense Kansas City Southern, en caso de aprobarse por la STB, representa también otro megaproyecto que conectaría logísticamente a nuestra región de una manera sin precedentes, ¿no? Otra locomotora más empujando hacia la misma dirección que podría transformar el transporte internacional entre México, Estados Unidos y Canadá, ¿no? Es muy polémico el asunto. Eh, Jorge, ¿cómo crees tú que podría aprovecharse al máximo el nuevo acuerdo de libre comercio, el T-MEC, en materia de infraestructura? ¿Y cuál es tu opinión sobre esta megafusión que busca conectar de manera ferroviaria a México, Estados Unidos y Canadá? Sí, yo creo que es un momento particularmente interesante, muy coyuntural que, eh, que estamos viviendo, con todo este tema nuevamente de, de, de pandemia, se ha, eh, 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 vuelto a acelerar todo el drive de Near Shoring, eh, de retar las cadenas de suministro tal cual las conocemos el día de hoy, y eso representa una oportunidad, eh, muy atractiva para nuestro país, hay que saberla aprovechar, eh, hay que asegurarnos de tener los ingredientes, eh, necesarios para que podamos salir ganadores de, 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 de este nuevo fenómeno, ¿no? Y, pues, tomar ventaja precisamente de este nuevo acuerdo comercial, eh, cuestiones arancelarias de cercanía, de logística, de costos, eh, de entendimiento con, con nuestros vecinos, eh, norteamericanos, para, eh, salir ganones como país, ¿no? Como industria de, de todo esto. Eh, específicamente, eh, ahora con este tema de la propuesta, ¿no? de, 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 de una posible adquisición de, 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 de Kansas City. Eh, también es un momento particularmente interesante. Cuando lo vemos desde un punto de vista logístico, tú volteas a ver las redes de transporte aéreas, terrestres, marítimas, y todo está, eh, bien saturado. Hay muchísima carga. La verdad es que estamos en un momento donde la, la demanda, eh, está sobrepasando de manera importante a la oferta. Y, 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 y mirando esta dinámica, esta realidad, que son, creo que, dentro de todo, creo que son buenos problemas, ¿no? Eh, demuestran un fuerte consumo, una fuerte confianza de los consumidores. Eh, eh, en días pasados, eh, el US Census Bureau publicó el último reporte de marzo de la, eh, de, de, de la métrica de inventario, eh, inventarios a, a ventas, eh, que principalmente, eh, refleja, ¿no? La fortaleza del consumo americano, eh, respecto a los, pues a las, a las grandes empresas, ¿no? Eh, de, de retail. Y está en su punto más bajo. Eh, está alrededor de 1.23, lo cual te da a entender, nos da a entender que el consumidor americano está tan activo, está con tanta confianza de consumir, que las empresas no están logrando tener la capacidad de reabastecer inventarios lo suficientemente rápidos. ¿Por qué, sí? ¿Por qué es esto importante para nosotros en México? Porque al mismo tiempo de que está, estamos viviendo todos estos, eh, fenómenos de, 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 de la recuperación de la demanda, también hay un momento, o una, un, un fenómeno importante en los puertos californianos, en Estados Unidos, Los Ángeles y Long Beach, eh, Oakland también, eh, eh, dicho sea de paso, en donde hay tanta carga que está llegando de importación a Estados Unidos, en la costa del Pacífico, que se ha, venimos arrastrando ya de meses, eh, prácticamente desde inicios de año, eh, pues una saturación bastante importante en donde los barcos, eh, están llegando más barcos de lo que se puede atender en estos puertos californianos. Eh, al día de hoy incluso, eh, tenemos el registro de que hay cerca de 42 buques esperando atraque, eh, esperando ventana de atraque en, en California, eh, fondeados, digamos, como se les dice en el medio, eh, y pues que es carga, que, pues en cuando tengan una ventana para poder descargar, y haya operadores, y haya gente en los almacenes para recibir, y haya equipo, ¿no? Chasis, camiones y demás, pues fluirá toda esta mercancía, ¿no? Pero reflejan la fortaleza del mercado americano, eh, que nuevamente, bien sabemos, jala, ¿no? Eh, por, eh, como colateral a la economía mexicana. También esto es importante porque se está dando el fenómeno de que varios clientes americanos están buscando de qué manera asegurar que su mercancía fluya a través de puertos mexicanos, es decir, conectar Asia con Estados Unidos a través de puerto mexicano. Y ahí es donde yo creo que hay una, una, una justificación bastante interesante para esta posibilidad de la, de la adquisición del, del ferrocarril Kansas, pues por alguno de estos ferrocarriles canadienses, ¿no? Ya sea el Cien o el CIPI, en, en donde con las condiciones adecuadas, eh, se puede abrir una alternativa conveniente para nuestro país porque la derrama, eh, en infraestructura, en inversiones, en creación de empleos, eh, que se generaría, generaría nuestro país, pues sería bastante importante para convertirnos en un gateway adicional para el flujo de las mercancías, eh, americanas. Eh, está por verse, eh, ciertamente, también este es un, este es un, este es un canal, digamos, eh, eh, o una vía que también ha estado a prueba por, por, por muchos años y no ha terminado de consolidarse, no ha terminado de despuntar, pero bueno, tal vez, eh, ahora con la, con la naturaleza de un solo ferrocarril, eh, eh, sin transbordos, eficientando procesos documentales, eh, tal vez que haciendo un poquito más de gestión con, 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 este, con autoridades aduaneras, eh, de Hacienda, agilizando y simplificando procesos, permitan hacer más atractivo, eh, este servicio a clientes americanos que, pues, que, que deseen, ¿no? Eh, rutear su mercancía a través de Puerto Mexicano. Entendiendo que, por otro lado, el grueso, ¿no? En los principales usuarios de esta infraestructura al día de hoy, pues, tienes a la industria automotriz, tienes a la industria de tecnología, que, bueno, pues, ciertamente también se verían beneficiados, eh, eh, pues, nuevamente, ¿no? De prácticas un poquito, un poquito más simplificadas, eh, y más ágiles, ¿no? Hay un elemento adicional bastante importante, y yo creo que con esto cierro de mi lado, y se tiene que dar la certeza de que el ferrocarril camine, eh, que, 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 que si vas a subir carga, que si vas a elegir subir carga al ferrocarril, pues, no te topes, no te amanezcas con la sorpresa de que está bloqueada, están bloqueadas las vías del ferrocarril, y, y, pues, quién sabe cuándo van a liberar las vías, y, pues, tienes inventarios, tienes venta, tienes paros de línea, ahí, este, ahora con, con, con COVID, pues, no sé, de repente tienes carga farmacéutica, hospitalaria muy sensible, que se tiene que mover, que tiene que llegar a destino, gente que invierte los ahorros de su vida en, en iniciar proyectos, y, 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 y la verdad es que te quedas sin argumentos para darles, eh, opciones, ¿no? Darles alternativas. Se tiene que respetar y garantizar el estado de derecho de que, pues, si tú subes mercancía a un barco, a un avión, a un camión, al ferrocarril, se va a mover y va a llegar. De por sí, yo creo que uno de los retos que tendrá el ferrocarril en este tipo de, de ruta, pues, es la competitividad en los tiempos de tránsito. Sin embargo, pues, con el panorama de que cualquier método, medio de transporte en este día está saturado, mi mejor recomendación para los usuarios es generar flexibilidad, generar alternativas, generar cadenas multimodales, que, pues, si no puedes mover tu mercancía por barco, muévela por avión, muévela por autotransporte, muévela de manera ferroviaria, ¿no? Nosotros estamos viendo acá en la empresa casos reales, en donde hemos activado ya cadenas de esta naturaleza para clientes en la frontera y en Estados Unidos, ya con entregas en Midwest y todo, en donde recibimos el condor marítimo, desconsolidamos el puerto y subimos entonces mercancía hacia Estados Unidos, ya se encaja de 53, incluso hasta con servicios expeditados, o bien, pues, conectar con la infraestructura ferroviaria. Muchas gracias, Jorge, muy interesante todo lo que nos comentas y los distintos matices y retos que tiene esto que parece bastante interesante si se llega a lograr, ¿no? Me gustaría conocer el punto de vista de Carlos. ¿Qué piensas sobre este tema, Carlos? Yo soy un apasionado del tren, ¿no? Este, me tocó desde el 94, ¿no? Ser parte de ese cambio, ¿no? Del gobierno federal hacia la mano privada, esa privatización, ¿no? Este, la creación de TFM y después Ferromex, Ferro Sur. Entonces, me ha tocado vivir toda esta evolución y es una transformación muy importante que ha venido en el país. Muchísimo dinero, muchísima inversión, capital detrás de esto. Y, pues, bueno, nada más haciendo historia. O sea, cuando se vendió el ferrocarril o se privatizó, pues, estaba en los niveles del 5 o 7% de participación total de la carga en México, ¿no? Y a vuelta de 20 años, pues, está cerca de los 30%. Entonces, el avance y la confianza que se ha tenido nuevamente a través de estas inversiones de todo tipo, ¿no? Infraestructura, tecnología, hacer más con lo que ya se tenía, nuevas terminales, conciliar con autoridades, ¿no? El famoso programa Senacica en donde ahora ciertas mercancías en donde tenías que hacer el despacho forzoso en frontera o en punto de entrada en el país, ya lo puedes hacer en una rampa interior o aduana interior. Pues, bueno, ha traído otro tipo de soluciones, ¿no? Obviamente, hacia los embarcadores. Y, pues, bueno, yo creo que esto simplemente va a ser otro avance más. Va a estar interesante. Ha sido como una novela, ¿no? De Netflix en donde, pues, está el CP y el CN y ya andan uno tras el otro. Al día de hoy justamente salió, ¿no? Justamente de que ya hicieron el filing con el STB, el Software Transportation Board, para ver, ¿no? Justamente decir, bueno, pues, ya Kansas ya se decidió, digamos, y el CN parece ser que es el bueno. Tendrá que, obviamente, pasar por todas las aprobaciones del gobierno de Estados Unidos, mexicano, canadiense, etcétera. Pero definitivamente es una iniciativa muy interesante. Yo, como lo veo, tiene que traer beneficios definitivamente para el país. A mí, ¿qué me gustaría? Sí, como comenta Jorge, definitivamente el ser un bridge, ¿no? El ser México, ese conductor de los flujos de Asia hacia Estados Unidos, definitivamente que sí nos gusta y que pase por Lázaro Cárdenas y que pase por Manzanillo. Habrá que ver la respuesta también de Ferromex, ¿no? Y de los otros ferrocarriles, porque tampoco se van a quedar atados de manos y será muy interesante ver qué opina el Union Pacific y el Burlington Santa Fe, que también son jugadores importantes y también quieren ser parte y tener participación en este mercado. Y eso simplemente genera competencia y genera opciones, ¿no? Más competitivas para la región. Al final de cuentas, otra vez, regresando al tema del marco del tratado, simplemente beneficia a la competitividad de la región. Regresando a mi idea inicial, entonces no me gustaría que solamente fuera un puente, ¿no? De justamente, pues, llegan los contenedores a Puerto Pacífico y súbelos al tren y de ahí que lleguen hasta Canadá, ¿no? Sino que realmente parte de eso se genera valor, o sea, que lleguen mercancías en donde México pueda agregar valor, que pueda generar empleos y, pues, bueno, se pueda transformar, ¿no? Esos materiales, componentes, subensambles y que después, entonces, sí se pueden enviar hacia el mercado americano canadiense. De nuestro lado, lo que hemos visto es definitivamente un crecimiento muy importante, como comentaba, de los flujos comerciales. Este, esta pandemia rompió con todos los patrones de consumo, con todas las estadísticas y estacionalidades de las diferentes cadenas de suministro y nos trajo retos. De este lado particular, pues, nos tuvo que generar opciones. Ya no solamente es el camión tradicional, probamos otras fronteras, trajimos también soluciones diferentes intermodales, inclusive hasta nuevos servicios de ruta corta del barco, ¿no? Puertos que estaban un poquito olvidados y siguen todavía muy desaprovechados, como Tuxpan. Este, abrimos otro en Bronzeville para conectar de manera diferente y quitarnos del clásico Laredo a, nuevamente, ¿no? Mover mercancías por otros puntos que estaban desaprovechados y llegar a diferentes mercados, ¿no? Entonces, creo que todo esto genera competitividad en la región. Entonces, yo como lo veo, es muy positivo, muy emocionado nuevamente por esta nueva etapa que se viene y, pues, todas las ventajas que puede traer a los embarcadores y ojalá uno de este lado de proveedor pone las opciones, genera inversión, genera las soluciones y es el embarcador el que hace que perduren. Entonces, creo que la invitación aquí sería para todos los que nos escuchan que mueve carga, que realmente se monte en esto y que también le dé el beneficio a la duda al tren y al barco y a los diferentes servicios para diversificar justamente el gran problema de desbalance que hay. Y nada más cero con un tema. En Laredo se mueven cerca de 35 mil cruces diarios. Entonces, realmente el tren y el barco compiten, son complemento, ¿no? Por eso, justamente, las cadenas multimodales son las que realmente van a ser funcionales y, pues, bueno, es una realidad que el intermodal y el tren específico es exitoso en mercados desbalanceados y México, por naturaleza, es un mercado desbalanceado, ¿no? Tenemos muchísima exportación al norte, poca importación al sur. Muchas gracias, Carlos. Coincido contigo en que tenemos que empezar a prepararnos y todos aquellos que se dedican a las soluciones de transporte. Esto no se va a concretar de un día para otro, ¿no? Hacen falta, como bien comentaban, algunas autorizaciones. Pero es momento de irse preparando para eso, porque parece, yo veo mucho más viable un proyecto, este proyecto en el norte, porque ya hay tendido ferroviario, hay casi 42 mil kilómetros de vías ferroviario, desde Winpeg hasta Veracruz. Entonces, sí hay un reto importantísimo en materia de modernización, de seguridad, entre mil cosas que también platicaba Jorge, pero yo lo veo mucho más factible, ¿no? Además, en el marco del acuerdo de libre comercio, por ejemplo, que el corredor transísmico, ¿no? No por diseñar el proyecto. Y tocaste un tema bien interesante. La novela de Netflix, además, va a tener un costo elevado de la incertidumbre esta de siempre sí, siempre no, porque le va a costar a Kansas 700 millones de dólares el haberle dicho siempre no a Pacific, ¿no? Y ahí siempre me voy con National porque me ofreció 5 mil millones de dólares. Fue interesante lo que pasó. Bueno, el tema ferroviario también es un tema interesante porque el transporte a través de tren por tonelada, todos sabemos que es mucho más sostenible en materia de emisiones de carbono a la atmósfera que el transporte a través de camión. Y la apuesta también debe de ir en ese sentido. Y aquí llegamos al tema final, que es un punto un poco más incómodo, o así me gustaría calificarlo, tiene que ver con el medio ambiente. Y pues todos sabemos que la agenda medioambiental, lamentablemente, no está dentro de las prioridades de los planes de desarrollo en México. Esto creo que es un hecho ni de otros países, tampoco, de muchos otros, no de todos. Pese a haber suscrito México, Estados Unidos, otros países, múltiples protocolos internacionales, ¿no? El acuerdo de París del 2015, recientemente el acuerdo de Escazú. México, a pesar de todo esto, ha continuado reprobando en esta materia, ¿no? Para la última pregunta me gustaría comenzar, por favor, con Carlos. ¿Hacia dónde crees tú, Carlos, que la industria se está dirigiendo en relación a la huella de carbón? Definitivamente, como dices, creo que no pasamos la prueba por el momento. ¿Qué regiones del mundo están mucho más adelantadas y son más conscientes? Los europeos, ¿no? Cuando tú platicas con una empresa europea basada en México y les planteas proyectos justamente de intermodalismo, multimodalismo, otras modalidades, ellos sí tienen muy presentes este tema porque es parte de su ADN dentro de su código de conducta, dentro de sus valores, ¿no? Digamos que obviamente también hay beneficios y hay programas en Europa de que por cada tonelada de dióxido, ¿no? Que dejas de emitir, pues hay un cierto beneficio en impuestos, etcétera. Obviamente, este, van también por ese lado. Nuestra cultura de este lado del continente, pues es un poquito diferente, no es mucho la parte de, bueno, eso suena muy bonito y muy romántico, pero ¿cuál es el beneficio económico, a final de cuentas, de este tipo de soluciones? Al final del cuentas, lo que yo creo es de que sí, poco, poco, y las nuevas generaciones, digo, los que tenemos hijos en casa, traen ese chip, ¿no? También de ser más consciente de las decisiones que estamos tomando, ¿no? Como, como, como población mundial, ¿no? Este, de, de la generación de desperdicio. Muy interesante y creo que todo el mundo nos tocó ver, muy padre el año pasado, pues los venados nuevamente en diferentes zonas que ya no estaban, los osos polares que salieron, n cantidad de recuperación de zonas y muy aplaudible, ¿no? Estaba leyendo también, creo que el año pasado el registro de reducción de emisiones fue cerca del 37%, simplemente, pues, por el lockdown, ¿no? También, o sea, bajaste el switch, bajaste la cortina y obviamente sí también dejaste de emitir. La falta de movilización también, pues, de toda la gente también obviamente ayudó. Y, pues, bueno, yo creo que el tema es cómo incorporarlo dentro de un programa realmente, pues, desde las instituciones, las autoridades también tienen parte de, y, pues, nuevamente, yo creo que desde casa también tenemos esa parte de educación de, inclusive, cosas tan sencillas como la separación, ¿no? De, de la basura, el desperdicio para el reciclaje, el rehusar, etcétera. Entonces, a lo que voy, yo creo que México todavía hay mucho por hacer en ese sentido, mucha parte de conciencia y educación, pero, pues, bueno, también nos toca, nos toca esa tarea en casa de, de, de poner el granito, ¿no? Totalmente de acuerdo, Carlos. Vamos a cederle, siguiendo esta misma línea, la palabra a Héctor. ¿Cuál es tu punto de vista, Tocayo? Muchas gracias. Mira, coincido totalmente con Carlos, este, realmente aquí, quien, mucho es las nuevas generaciones, nuestros hijos que están en casa, que ya traen otro chip, otra conciencia, y que realmente esa es la esperanza que ahorita tenemos. En, en, en materia de construcción, sí hemos avanzado mucho las certificaciones de LEED, este, mucho, este, que buscan esa certificación, sobre todo cuando van a ser corporativos internacionales, que es un elemento de venta, que te plusvaliza un desarrollo, este, y que buscan esa certificación, ya sea, este, silver, platino, gold, porque lo ven como, como, como una plusvalía adicional a tu desarrollo. Muchas de las construcciones que estamos, precisamente, tratando de, de minimizar la, 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 el impacto, trayendo materiales de, de un perímetro, este, restringido, para, precisamente, limitar, eliminar muchas de las emisiones, este, en los trayectos, buscando construcciones mucho más sustentables, en, en el tiempo, y sobre todo, también, en el mantenimiento. Mucho es, por ejemplo, todo el tema de los paneles fotovoltaicos, que ya, este, dentro de las construcciones, el tener, este, todo un, un sistema de, de, de diseño sustentable del mismo edificio, desarrollo, si es algo que ha ido permeando, no tan rápido como quisiéramos, pero bueno, todavía nos queda mucho por hacer ahí, en este tipo de, de construcciones. Creo que es un tema que debería de ser un, un, a, 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 un criterio, a nivel, este, de Estado, en, en nuestro país, porque sí va muy ligado, eh, a los incentivos, este, fiscales. Este, así fue el gran desarrollo dentro de Europa, eh, pero países como, como España, como Irlanda, como Grecia, este, Portugal, que se fueron incorporando, precisamente, por incentivos que hubo de la comunidad económica europea, para lograr, precisamente, una, una cultura de sustentabilidad, este, mucho mayor. Aquí vamos muy retrasados en eso, siendo que tenemos, incluso, de vecinos, Estados Unidos, y que son, precisamente, este, quien, quien ha querido meter en la agenda estos temas, para que México se alinee también en ese sentido. Creo que tenemos ahí una, una tarea pendiente que hacer, eh, hay mucho trabajo por hacer, y, 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 bueno, yo creo que los que nos van a seguir empujando, como bien dicen, es, este, estas nuevas generaciones que ya están en nuestras casas, ¿no? De acuerdo contigo, eh, Héctor, y, 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 y con los, con los demás, creo que el reto va a estar en la casa, y en nosotros, eh, 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 que dirigimos empresas, eh, y el ejemplo que, 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 que podamos poner. Eh, quisiera ceder la palabra a Jorge, y conocer tu perspectiva, por favor, sobre este tema. Gracias, eh, yo, yo, como lo veo, y nuestra perspectiva también en la empresa, es que este tema ambiental no es un tema de costos, no es un tema de, 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 de a ver si sí o a ver si no, tenemos que hacerlo, eh, está en nuestra responsabilidad, se lo debemos al medio ambiente, se lo debemos al planeta donde, donde vivimos, donde, donde crecemos, desarrollamos, tenemos inversión, hacemos nuestras vidas, eh, porque de otro modo, pues, el impacto a las nuevas generaciones, como bien comentaba, eh, Héctor, pues, eh, va a estar bastante complicado, ¿no? Eh, en este sentido, eh, la industria marítima el año pasado tomó un paso bastante importante, determinante, en la implementación de la nueva política de la, de la, de la IMO, la Organización Marítima Internacional, en, en cuestión de, el switch, el cambio de los combustibles a tener, que ser utilizados en las embarcaciones, para utilizar un, 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 un combustible con un componente de partículas de, 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 de azufre más bajo, de solamente el 0.5%. Eso entró en, en, en vigor el año pasado, creo que es un gran testimonio de que, eh, pues, el, el sector, la industria marítima, se está tomando esto bastante en serio. Por ahí había una, una, una publicación hace un par de años, que estimaban que si la industria marítima fuera una nación, un país, estaría dentro de los principales 10 países más contaminantes del mundo. Entonces, es un tema bastante complejo, no está nada sencillo, eh, se requiere mucha colaboración de las autoridades locales, sobre todo para ejercer y aplicar, eh, estas nuevas regulaciones, en donde mucho de la quema de este combustible sucede, eh, vamos a decirlo en tierra de nadie, ¿no? En, en aguas internacionales, y, pues, se plantea el reto de cómo, cómo mides eso, cómo controlas eso, eh, cómo haces que, que los diferentes players sean compliant, eh, y, pues, que, que respeten los acuerdos, ¿no? En este sentido, eh, nosotros hemos hecho el, 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 el compromiso, y teníamos originalmente el plan de, de lanzar el primer barco neutral en emisiones de carbono para el 2030, y, eh, afortunadamente, en, en meses pasados, eh, eh, se logró determinar que, ese primer barco lo vamos a poder lanzar, no hasta el 2030, sino en el 2023. Eh, también se han hecho coaliciones de trabajo bastante importantes entre diferentes navieras, clientes, digamos, dueños de carga, ¿no? Eh, usuarios, eh, business, business cargo owners, eh, entidades, eh, del medio, eh, de hidrocarburos, para, eh, implementar institutos, crear institutos de investigación, eh, para el desarrollo de nuevas tecnologías, de nuevos, eh, combustibles de propulsión. En este sentido, nosotros participamos y fundamos también el, el, el MERS-McKinney-Moller, eh, coalition para cero emisiones, en donde hay una cantidad de players bastante importante, otras navieras, otros usuarios, otros clientes, eh, con la finalidad de, de, pues, de definir cuáles van a ser estas nuevas fuentes de propulsión, estas fuentes de combustible, que van a ser amigables con el entorno. Eh, se habla de LNG, se habla de amonia, se habla de hidrógeno, se habla de varias, eh, cuestiones, eh, eh, está muy, digamos, que viéndolo desde esa perspectiva, está muy padre la, la, la dinámica. Eh, temas como la opción de ferrocarril, eh, hacia Estados Unidos y Canadá, también son amigables, por supuesto, a, 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 a este tema de la huella de carbono, eh, eh, a un lado de que, pues, también, eh, al no haber tanto operador, este, en el latotransporte, pues, también tiene ese beneficio adicional, ¿no?, eh, eh, para agilizar, que, asegurarnos que la carga se mueva, eh, de mejor manera. Con todo y todo, el transporte marítimo sigue siendo el más amigable, en cuestión de emisión de huella, eh, de emisión de, eh, de óxido de carbono, de partículas, eh, de todos los medios de transporte, eh, eh, nos toca. Hay que hacer el switch, hay que tomarnos esto en serio, eh, eh, no es negociable. Gracias, Jorge. Eh, totalmente, eh, justo, como bien comentabas, en un contexto en el que, eh, revolucionó, eh, el tema de los combustibles y el control de las emisiones de sulfuro, y sabemos que, 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 en el tema marítimo, y sabemos que MERSC definitivamente siempre, eh, siempre, siempre es de los primeros que empuja este tipo de temas y, 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 y se alinea con este tipo de, 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 de regulaciones, ¿no? Eh, por último, me gustaría cederle la palabra a Salvador para conocer su, su punto de vista, por favor. Sí, doctor. Sí, ciertamente. Aquí, eh, el aspecto del entorno construido, pues, es, es el área, ¿no? Del desarrollo, pues, de, 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 de la humanidad, donde más se genera tanto desperdicios, ¿no? Eh, como también es donde se lleva a cabo el consumo de energía. En los países industrializados, eh, los edificios pueden consumir, pues, hasta el 60% de la energía que, que se produce a nivel general, especialmente en épocas de invierno. Entonces, sí tenemos todos una responsabilidad conjunta. Nosotros, desde un inicio, como arquitectos y diseñadores, sí lo vemos, eh, pues, es algo que vamos, eh, planteando junto con las autoridades, que vamos desarrollando con, con los clientes. Y, como bien comenta Jorge, va más allá de lo económico. O sea, si no empezamos a invertir en este momento, eh, en aspectos medioambientales, que obviamente pueden ser muy, muy variados y de diferente magnitud, eh, nos vamos a ver en serios problemas, en un futuro muy inmediato. Creemos, inclusive, que la pandemia realmente, eh, ha sido una gran llamada de atención, al final, pues, ha sido una crisis sanitaria, pero generada con, con aspectos, eh, pues, relacionados con, con el medioambiente, del cual no nos podemos aislar, ¿no? Como, como, como seres humanos. Eh, y qué importante es, eh, realmente tomar lecciones aprendidas, ¿no? Un impacto donde, eh, al día de hoy los materiales, eh, están muy a la alza por, por el tema de la oferta y demanda que se está presentando, por la afectación que hubo en, en la producción, en la distribución, pero también la sobreexplotación de recursos, ¿no? Que se ha ido dando al paso de los años. Entonces, sí tenemos que crear esa conciencia muy inmediata, más allá de la certificación. Ciertamente, la certificación ha, han sido instrumentos muy valiosos desde el punto de vista comercial y de conciencia, inclusive, pero también vemos un, un cambio muy interesante en que las certificaciones ya no solo se fijan en, en el, digamos, el rendimiento, ¿no? De los edificios, sino ya van más allá del bienestar, de la percepción, hasta aspectos emocionales. Entonces, es, es un acercamiento muy holístico y como comentaba previamente, ¿no? El gran reto del que todos tenemos que estar muy conscientes y del que se habla es el cambio climático, ¿no? No es un tema de, eh, algo va a pasar que, que no hayamos visto. Ha sido gradual. Hemos tenido, pues, ya varias llamadas de atención. Entonces, sí tenemos que tomar acciones muy concretas y nuevamente muy colaborativas. O sea, me da muchísimo gusto escuchar lo que comenta Jorge, ¿no? De, de, de nuevas tecnologías en embarcaciones. Y eso, pues, al final va a permear, ¿no? En ferrocarriles más limpios, en edificios más limpios, en productos, en materiales. Pero también es un tema cultural. De nada sirve tener todo eso si no, eh, pues, estamos optimizando y utilizando nuestros recursos de una forma responsable. Y ciertamente el tema de las nuevas generaciones, a través de educación, a través de programas que incentiven que seamos mucho más conscientes de, de la agenda medioambiental, pues, van a ser de gran manera. Muchas gracias, Salvador. Tocas, igual que Jorge, te da muy interesante, referente a lo aleccionador que debería de ser la coyuntura que estamos pasando. Y me, me, me inspira a compartir una muy breve reflexión. Desde finales del siglo XIX, un científico sueco comenzó a advertirnos por primera vez sobre el calentamiento global. Estamos hablando de finales del siglo XIX. Y se hablaba que esto se iba a acelerar e iba a conllevar las repercusiones que conocemos. Entre otros factores, principalmente por el abuso en la utilización de combustibles fósiles, ¿no? Después de ello, se ha dado tratamiento hasta el cansancio al tema. Y se han firmado múltiples protocolos, convenciones, en las que se busca comprometer a las naciones con esta causa. Sin embargo, al día de hoy en México, más del 90% de la energía que producimos proviene de hidrocarburos. Y los proyectos de infraestructura más importantes aún todavía están comprendiendo la construcción o modernización de, por ejemplo, refinerías de petróleo, ¿no? Entonces, creo que aquí la conjetura se explica sola. La agenda medioambiental, como hablábamos, no es la prioridad. Y no será la primera vez que paguemos las consecuencias por no poner atención a la comunidad científica. Basta recordar el artículo que se publicó en 2015 en la revista Scientific American, donde se advertía lo cerca que estábamos de ser diezmados en millones de personas en el mundo por una pandemia proveniente de Asia y con una variante del virus de la influencia. Se convirtió en realidad. Lo cierto es que todos estos proyectos de infraestructura no van a materializarse en el corto plazo, pero debemos comenzar a aprovechar las oportunidades de este tipo de cambios de paradigmas políticos y económicos, aunque estemos o no de acuerdo con ellos. Y en materia logística, como ya lo hablamos hace rato, deberíamos estar ya trabajando en cómo vamos a atender las necesidades provenientes de este tipo de transformación que se proyecta en el mundo.